Congresistas, demócratas y republicanos fueron este viernes incapaces de llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda y por tal motivo el cierre del gobierno de los Estados Unidos es inminente. En esta edición de noticias hablaremos de las implicancias del bloqueo en el legislativo en el futuro inmediato de la superpotencia. Soy Jenny Pérez, Eke Marlin para Deutsche Welle. Destacamos. El ala derecha del Partido Republicano rechazó la prórroga presupuestaria. Los ultraconservadores llegaron a rechazar la propuesta de su propio líder de la Cámara de Representantes. Ampliamos desde Washington. Azerbaiyán anunció que permitirá que un grupo de expertos de la ONU visiten a Gorno-Karabaj en cuestión de días en respuesta a las denuncias de graves violaciones contra ciudadanos armenios. El éxodo armenio continúa. Casi tres cuartas partes de la población habían abandonado la región. Y sigue el debate. Las reticencias de la primera ministra italiana cuyo gobierno pide más deja el pacto migratorio europeo de momento en punto suspensivo. El plan de los republicanos de Estados Unidos para evitar un cierre de gobierno cuando se acabe los fondos públicos en apenas 48 horas fracasó este viernes en la Cámara Baja. El Senado y la Cámara de Representantes siguen en desacuerdo sobre el tamaño de su presupuesto para los próximos 12 meses. El cierre podría tener desastrosas consecuencias económicas. Cuando expire la financiación pública, la mayoría de las agencias gubernamentales, por ejemplo, museos y parques nacionales, tendrán que cerrar y cientos de miles de empleados federales se quedarían entonces temporalmente sin trabajo y por lo tanto sin sueldo. Y nuestro periodista en Washington, José Díaz Briceño, nos ayuda a comprender más esta situación. José, ¿qué significa concretamente este arreves para el funcionamiento del gobierno estadounidense con todas sus prioridades estratégicas? El tema del cierre del gobierno está quemando la actividad política aquí en la capital de Estados Unidos. Solo unas horas para que a la medianoche del sábado es el límite justamente en que iniciaría un paro de labores en distintas agencias del gobierno estadounidense. Como bien se decía, cuatro millones de trabajadores del gobierno federal serían licenciados, dos millones de trabajadores del departamento de defensa tendrían que trabajar sin ganancias y también, como bien se describía, proyectos científicos de control del medio ambiente pararían y también proyectos tan importantes como de nutrición para niños que van a la escuela, de cientos, miles de ellos, se tendrían que suspender. Todo esto coloca a ambos partidos en el Capitolio ante la espada y la pared. Y al momento las encuestas dicen, por ejemplo, una de la encuestadora Monmouth, que 43% de los estadounidenses culpan directamente al partido republicano por no lograr un acuerdo que mantenga en funcionamiento el gobierno estadounidense. Hay que decir que el funcionamiento de las tropas estadounidenses alrededor del mundo está garantizado como una parte que no puede tocarse. También hay que decir, sin embargo, que el escenario parece muy cerca a lo que se vivió en 2013. Dos semanas de cierre es lo que se predice aquí. Y a propósito que lo mencionas, José, ¿qué nos dice este fracaso de la propuesta de hoy respecto al enorme choque de poderes que hay dentro del partido republicano? Así es, el pleito alrededor del presupuesto tiene en riesgo incluso el liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Pues 21 de los miembros de su mayoría, que es sumamente cerrada, votaron en cuenta hoy de este paquete que no se logró aprobar. Esto, a pesar de que incluye medidas drásticas como el recorte de 30% del presupuesto de la mayor parte de las agencias de gobierno en Estados Unidos y también incluso duras medidas para el control migratorio, incluyendo el comenzar de nuevo con la construcción del muro fronterizo con México, algo que los subconservadores habían solicitado. Y sin embargo, a pesar de estas medidas, el ala más conservadora del partido no ha apoyado a McCarthy y ahora no solo es una crisis de presupuestos, sino también una crisis de liderazgo donde todo puede suceder. José Díaz, muchas gracias. En Washington. En otras noticias de este día, Serbayán afirma que en los próximos días permitirá la entrada de una delegación de la ONU a la disputada región de Nagorno-Karabaj. Su objetivo será investigar las acusaciones de violación de los derechos humanos que ha denunciado el pueblo armenio. El éxodo armenio continúa. Las autoridades armenias dicen que más de 90.000 personas han huido de Nagorno-Karabaj. Ellos suponen más de dos tercios de la población del enclave. Un equipo nuestro sigue en el lugar, ya ha hablado con los refugiados. Cada vez más personas de etnia armenia abandonan el enclave de Nagorno-Karabaj. Muchos han emprendido un difícil viaje para llegar a la frontera con Armenia desde que Serbayán tomó el control del territorio. Tres días después de enterarnos de la integración con Serbayán, decidimos marcharnos. Tardamos varios días en recoger nuestras cosas y salir. Llevamos tres días en la carretera. El éxodo comenzó después de que el gobierno separatista de Nagorno-Karabaj anunciara su disolución. Nagorno-Karabaj dejará de existir como república autoproclamada el 1 de enero de 2024. Innumerables personas han quedado abandonadas. Nuestros muchachos han muerto por esto. ¿De qué ha servido si ahora todo ha terminado? Nuestros pobres chicos. Casi dos tercios de la población han huido del enclave, por lo que Armenia acusa a Serbayán de llevar a cabo una limpieza étnica. Esto ha despertado la preocupación de la comunidad internacional. Ante la presión recibida, Serbayán ha invitado a una misión de Naciones Unidas a visitar el territorio en los próximos días. La asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio reiteró ayer su gran preocupación por la situación en la zona. Como dijo, las imágenes de personas que huyen por miedo a la violencia identitaria son alarmantes. Pero las dudas persisten. Muchos temen que Serbayán no cumpla su promesa de proteger a los que han quedado atrás, la mayoría de etnia armenia. Y hablamos de refugiados. Y los líderes de nueve países mediterráneos y del sur de Europa se han reunido este viernes con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. El encuentro tuvo lugar en Malta, donde se abordó el espinoso tema de la migración en medio de una crisis por el repunte de migrantes a las costas europeas. Ocurre un día después de que los ministros del Interior de la Unión Europea sentaran las bases para nuevas disposiciones sobre cómo los países del bloque lidian con solicitantes de asilo y con migrantes irregulares. A pesar de que se espera que los países lleguen a un acuerdo en los próximos días, Italia, principal puerto de llegada de migrantes, ya ha anunciado sus aprehensiones. Y ha dicho también que va a requerir más tiempo para evaluar la propuesta. Y hasta ahora no es posible llegar a un acuerdo, y es que hay un país cuyas exigencias aparentemente está impidiendo ese avance. En Bruselas está el periodista Gerhard Fageda Soler con más detalles. Gerhard, partiendo de la base que todos los europeos quieren endurecer las medidas sobre migración, ¿por qué la exigencia de la primera ministra italiana no convence al resto de los socios europeos? Sí, de hecho, ayer ya nos decían fuentes diplomáticas de que no se trataba tanto de un desencuentro concreto del texto legislativo o de un desencuentro con otros Estados miembros, sino más una cuestión de política interna italiana. Tenemos que recordar que Giorgia Meloni llegó al poder prometiendo mano dura contra los inmigrantes y se ha encontrado que ha llegado a Bruselas a discutir sobre el pacto migratorio en plena crisis migratoria en Lampo de USA. No puede volver con las manos vacías y por eso esta tarde ha anunciado que propondrá a la Unión Europea que los barcos de las ONGs desembarquen los inmigrantes que recogen en los puertos de donde salen estas embarcaciones y no en los puertos italianos. Europa sí tiene que lograr un acuerdo, también es interés de la Comisión Europea. ¿Está este organismo presionando las partes para llegar a un acuerdo más ambicioso en materia migratoria y de asilo? Sí, sí, claro, está presionando tanto como puede porque quiere acelerar las negociaciones y que se cierre el pacto migratorio antes de que se acabe la legislatura. De hecho, la Comisión Europea continúa asegurando que el pacto es inminente y ayer el Consejo nos dijo, puso incluso fecha, nos dijo que se cerraría el jueves que viene, antes de la cumbre de Granada. Veremos si será así de fácil y de rápido o si Meloni continuará complicando aún más las cosas. Gerard, Fajeda, Soler, muchas gracias. En Bruselas. Gracias a vosotros. La migración y la economía encabeza la lista de preocupaciones de los alemanes, ello según las últimas cifras del Instituto de Sondeos Infratest, DIMAP. El apoyo a la coalición de gobierno disminuye, mientras la ultraderechista Alternativa para Alemania gana terreno con su postura sobre la migración. ¿Qué hacer con el creciente número de solicitantes de asilo? Esta cuestión es ahora prioritaria en la agenda política alemana. En los primeros ocho meses de este año, el número de solicitantes de asilo ha sido casi tan alto como en todo 2022. Más de un millón de refugiados llegaron a Alemania como consecuencia de la guerra en Ucrania. Las autoridades locales están bajo presión, ya que deben proporcionar alojamiento, asistencia sanitaria, escuelas y guarderías. Los partidos de la oposición dan la voz de alarma. Tenemos que resolver este problema, queridos amigos. Muchos alemanes comparten esta preocupación y se refleja en la última encuesta de Infratest DIMAP. Solo algo más de una cuarta parte de los alemanes cree que la inmigración aporta beneficios, mientras casi dos tercios piensan que causa problemas, una cifra superior a los últimos años. Según la encuesta, el 64% de los alemanes opina que el país debería acoger menos refugiados. Solo el 27% considera óptima la cifra actual de refugiados. Otro problema es el aumento de inmigrantes que llegan a través de Polonia y la República Checa. Esto provocó un giro de 180 grados de la ministra del Interior Nancy Fesa. Durante mucho tiempo se opuso a controles fijos en las fronteras alemanas habitualmente abiertas. Ahora defiende que se controlen más estrechamente los pasos del este del país. Es absolutamente necesario poner fin al cruel negocio de los traficantes de personas que juegan con la vida de seres humanos solo para lucrarse. La dimensión europea del problema potencia además el debate alemán. Los esfuerzos por acordar un sistema común de asilo en la Unión Europea y cómo vigilar las fronteras europeas siguen siendo infructuosos. Si no logramos proteger mejor las fronteras exteriores y aplicar allí estos procedimientos, las fronteras abiertas dentro de la UE están en peligro. Además está el escándalo de los visados que salpica actualmente a Polonia, cuyos consulados están acusados de aceptar dinero de los inmigrantes para acelerar las solicitudes de visado. Algunos llegan a Alemania para el enfado del canciller Scholz. Hay que investigar el escándalo de los visados de Polonia. No quiero que Polonia se limite a tramitar los visados y que después nosotros debatamos sobre nuestra política de asilo. La mayoría cree que es necesario un planteamiento europeo para limitar la inmigración irregular. Según la encuesta Infratest, gran parte de los alemanes dudan de que eso sea a corto plazo. Más del 25% cree que existirá una política europea común de refugiados en un futuro próximo. La búsqueda de soluciones prosigue y también la llegada récord de inmigrantes. Alemania debate hasta qué punto puede ser abierta y si te parecen ser acogidos. Vamos a cambiar de tono de asunto, vamos a hablar de economía con Rosa Casals y el precio de la vida parece que disminuye, pero ¿se siente los bolsillos? Sí, sí, no te creas, son buenas y malas noticias en realidad, Jenny. La inflación interanual en la eurozona cayó en septiembre a su nivel más bajo en casi dos años, al 4,3% frente al 5,2% de agosto. La ralentización de los precios en alimentos y energías son los factores principales. Sin embargo, la inflación sigue muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. España repite como la economía con menor inflación de los cuatro grandes de la eurozona con una tasa del 3,2%. Y Países Bajos fue el único socio del euro que registró una tasa negativa de precios este mes, una caída del 0,3%. En Estados Unidos, el sindicato United Auto Workers amplió su huelga contra los fabricantes de automóviles en Detroit y llamó este viernes a 7.000 trabajadores más de los estados de Illinois y Michigan a sumarse al paro para forzar a las empresas a mejorar sus ofertas. Por primera vez en la historia, miles de trabajadores de General Motors, Ford y Stellantis, la empresa matriz de Chrysler, están en huelga desde hace dos semanas. 38 fábricas de 20 estados en todo el país se han visto afectadas. Los trabajadores exigen un aumento salarial, sueldos equivalentes por el mismo trabajo, pensiones, seguridad y asistencia sanitaria. Y el sindicato de las automotrices de Detroit es uno de los más influyentes en Estados Unidos, pese a que ha perdido muchos miembros en las últimas décadas y otros colectivos de trabajadores están tomando nota. En otros sectores, como el de la salud y el entretenimiento, hay también anuncios de posibles paros. Ana Nieto, en Nueva York tiene más detalles. ¿No es frecuente que lleguen tantas noticias de huelgas en Estados Unidos, Ana? ¿Puede haber más? Pues sí, cuando no hace ni una semana que los guionistas han vuelto al trabajo, ya han aprobado ir a la huelga y posiblemente lo hagan 60.000 empleados de 22 casinos en Las Vegas. Además, los actores de la industria de los videojuegos también han aprobado ir a la huelga. Y hay que recordar que los actores de Hollywood siguen en ella. También han empezado las últimas rondas de negociaciones del convenio colectivo de buena parte de los trabajadores de la empresa de salud Kaiser Permanente, lo que puede poner en riesgo de huelga a 75.000 enfermeras, farmacéuticos, terapistas, oftalmólogos, algo que afectaría a 13 millones de pacientes en varios estados del país. Tienen más dinero, más protecciones laborales, mejores prestaciones sociales, menos subcontratas, más contrataciones directas que permitan semanas laborales de menos de 50 y 40 horas que están haciendo. Esta podría ser la huelga más grande del sector de la salud en la historia de Estados Unidos. ¿Y por qué se está dando esta situación? ¿Qué es lo que está llevando a tantos trabajadores de distintos sectores a la huelga? Pues la verdad es que el número de huelgas no es mucho mayor que otros años, pero sí está movilizando a muchos más trabajadores, porque ha coincidido que se están negociando grandes convenios colectivos a la vez. Y esta cuestión de calendario se une en fondo común, en las propuestas, que es una fuerte desigualdad en los ingresos que ha hecho mucho más difícil de soportar la inflación que se ha disparado en el último año y medio. Además, en muchos sectores las condiciones de trabajo están resultando cada vez más duras por la precariedad o por el aumento de las subcontrataciones y también por las divisiones salariales, como ocurre en la industria automotriz. Adicionalmente, las nuevas tecnologías están amenazando la viabilidad de muchos sectores, de muchas ocupaciones y están degradando algunos trabajos. El hecho de que las huelgas sean bastante productivas para los trabajadores, por lo que estamos viendo hasta ahora, está además animando las demandas sindicales. Interesante lo que cuentas. Muchísimas gracias por el análisis y buen fin de semana, Ana. Un abrazo. Igualmente. El lento crecimiento económico de América Latina ha sido objeto de análisis del G30, el Grupo de los 30, un laboratorio de ideas integrado por destacados líderes empresariales y políticos. En resumen, concluyeron que los altos déficits presupuestarios crónicos en la región mantienen altos los tipos de interés y desalientan la inversión del sector privado. A ello hay que añadir una mala gobernanza que provoca una pérdida de confianza en las instituciones. Tiene todos los detalles sobre este informe Juan Carlos Moreno-Brit, profesor de Economía de la UNAM de México, con quien tenemos el placer de conversar ahora. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. El placer es mío, Rosa. Aquí estoy. Según el reporte del G30, ¿cuáles son las razones del rezago económico de la región, si es que podemos hablar de una forma general? El reporte es recomendable, es muy, muy buen reporte. Para empezar, ellos diagnostican que el crecimiento de América Latina en los últimos 30 años no tiene nada que ver con la acumulación de capital y las mejoras en la productividad. Meramente responde al aumento de la mano de obra, especialmente la femenina. Eso es un verdadero desastre. Entonces, nos estamos rezagando en productividad y en ingreso. El diagnóstico que tienen ellos dice que no podemos hablar, si bien es una región, son distintas las causas en los diferentes países. Ellos distinguen cuatro grandes grupos. En algunos es la inestabilidad macroeconómica endémica, como en Argentina y Venezuela. En otros son fallas de mercado y de gobierno, como en Colombia y Uruguay. En otros, el caso mexicano es muy especial, es un deterioro institucional de largo plazo y una violencia. Y en el último grupo ponen a Brasil, que es un déficit público persistente. O sea, son cuatro razones que están explicando en distinto peso el por qué América Latina, cada uno de sus países, está resalgado en inversión y en productividad. Está claro, Juan Carlos, que cada país es un caso distinto. Pero, ¿qué dice el informe acerca de cómo salir de la trampa del lento crecimiento de América Latina? ¿Aporta soluciones de algún tipo? Mira, la primera solución que aporta Rosa es que difiere de la solución neoliberal, llamémosle así, que era una sola receta para todas las enfermedades, más mercado y menos Estado. Ellos dicen específicamente, y lo cito, se rechaza esta idea de sugerir una letanía de reformas que nunca se van a aplicar en el contexto político actual. Y ellos lo que dicen es que, dependiendo de qué grupo de países en el que estás metido, entonces lo que tienes que hacer es políticas, pequeñas políticas que vayan atacando la restricción principal, ese es uno, y otro, o sea, no grandes ambiciones de reformas, pero además trabajar con el aparato político y la economía política del país. ¿Cómo se le hace para colocar en el centro las preocupaciones del Estado el crecimiento y el bienestar de la población? Lo cual ellos dicen no se ha hecho en 30 años. En tu opinión, Juan Carlos, ¿consideras que hay algún error o, digamos, omisión importante en este reporte del G30? Pues mira, con la humildad de que aquí tu servidor no está en ese grupo de brillantes economistas que hicieron ese reporte. Yo creo que sí, el énfasis que dan ellos en la desigualdad no es suficiente. América Latina es la región más desigual del mundo, y ellos ponen unos indicadores que no muestran eso. Ellos, con datos en los cuales la información de la riqueza, perdón, del ingreso de los ricos está muy subestimada, dicen que la desigualdad ha ido mejorando en América Latina, lo cual es falso. Yo creo que este reporte tendría que atacar mucho más a fondo cómo se le hace para abatir la desigualdad. No es casualidad que América Latina sea la región más rezagada y a la vez sea la región más desigual. Hay que trabajar por ahí, es lo que yo les aconsejaría a los lectores del G30 o a los que escribieron ese reporte rosa. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno-Brit, por ponernos en contexto este informe sobre el lento crecimiento en América Latina. Un saludo. Igual, gracias por invitarme. El fantasma de los apagones masivos sobrevuela de nuevo Cuba tras el anuncio del gobierno de que prevé que falte combustible importado en las próximas semanas. Esto agravaría la escasez de alimentos y de medicinas que padece la isla. Según dijeron las autoridades, en octubre los ciudadanos podrían sufrir cortes eléctricos de entre 8 y 10 horas diarias fuera de La Habana, donde los residentes normalmente no tienen este problema. Las administraciones locales han anunciado la restricción del uso de energía en empresas estatales, así como otras medidas de ahorro energético, como posponer eventos deportivos y clases universitarias. Y seguimos en la región, en América Latina, con otras noticias, Jenny. El Estado de Salud de Lula Silva Rosa, en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula Silva, fue sometido con éxito a una operación de cadera este viernes que lo mantendrá al menos hasta el martes en el hospital. Lula padecía de fuertes dolores desde el año pasado y el médico personal Roberto Khalil dijo que la intervención transcurrió sin complicaciones y dijo además que el presidente está despierto y que se encuentra en recuperación post-anestesia. Un equipo de 20 profesionales participó en la cirugía en el Hospital Sirio Libanés. Lula fue sometido a una artoplastia, que consiste en la sustitución de la cabeza del fémur por una prótesis. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral propuso posponer cuatro semanas las primarias opositoras donde se va a decidir el candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro a las elecciones generales de 2024. Las primarias, recordemos que estaban previstas para el próximo 22 de octubre, pero ahora la autoridad electoral venezolana propone que se realice en el 19 de noviembre. Su presidente, Elvis Amoroso, afirmó que la propuesta incluía aumentar el número de centros electorales y prestar asistencia técnica, por ejemplo, para automatizar el proceso. La precandidata favorita, María Corina Machado, se ha opuesto a aplazar la votación. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda vil la decisión de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes Estadounidenses de recortar 60 millones de dólares en programas de apoyo para México, bajo el argumento de que el país vecino no hace lo suficiente para atajar la migración y también el narcotráfico. Bueno, López Obrador achacó la ola de críticas a su política de seguridad al hecho de que el próximo año hay elecciones en los Estados Unidos y, según él, el Partido Republicano utiliza un discurso anti-mexicano para movilizar a los votantes más conservadores. Las nuevas tensiones coinciden con el anuncio de la visita a México de una delegación encabezada por el secretario de Estado norteamericano, por Andrew Blinken, la próxima semana. En fútbol, el Borussia Dortmund se colocó a la cabeza de la Bundesliga tras imponerse el viernes al Hoffenheim. Julian Arierson cruzó casi todo el campo para marcar este descuento final. Los subcampeones de la temporada pasada se impusieron por 3 a 1 y sumaron así su tercera victoria consecutiva de la Liga. La derrota es la primera del Hoffenheim desde la jornada inaugural de la temporada mientras el Dortmund puede disfrutar al menos por una noche de situarse por encima del Bayern, que jugará este sábado. Y ponga atención a lo siguiente, los Juegos Asiáticos en China. El equipo femenino de voleibol de Afganistán va a jugar su partido inaugural mañana sábado. El equipo está formado por exiliadas que se vieron obligadas a huir del país tras la llegada de los talibanes que desde entonces, sabemos, prohibieron los deportes femeninos y persiguieron a las atletas. El equipo femenino de voleibol de Afganistán ha peleado duro para estar en los Juegos Asiáticos. La marginación de los talibanes a las mujeres deportistas las forzó a empezar una nueva vida en el extranjero. Ahora, compiten con los mejores equipos. Lo importante para nosotros y para las chicas es que participar en este tipo de competiciones les da esperanzas de cara al futuro. El equipo llega a China con desventaja. Las jugadoras residen en distintos países y, a diferencia de los otros equipos, no las financia su estado, pero nada les impide aprovechar al máximo su momento de gloria. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy emocionada porque es la primera vez que participo en un evento de alto nivel. Quizás las expectativas a nivel deportivo sean modestas, pero la batalla que libran por las mujeres de su país es mucho más importante. Mi mayor deseo es que quizás, quizás, un día todas las mujeres y niñas puedan practicar deporte en nuestro país en paz. Ojalá un día todas esas mujeres que siguen en Afganistán y desean formar parte de este equipo lo logren. Esperamos que todo cambie en nuestro país y que incluso los talibanes acepten a las mujeres, pero eso tomará su tiempo. Pero ahora es el momento de estas mujeres y una victoria contra Kazajistán el sábado sería el colofón perfecto para su historia de lucha. Y cambio de historia y también de disciplina porque Europa se adelantó ampliamente a los Estados Unidos en la primera jornada de la edición número 44 de la Copa Ryder de la prestigiosa sitia Bienal de Golf. Europa impuso 4 a 0 en una mañana increíble en los partidos de Foursome. Es la primera vez que Europa arrolla a Estados Unidos en una sesión inaugural del torneo. Los partidos eran modalidad four ball. En la tarde fueron más igualados. Tras la primera jornada, el marcador era de seis y medio a uno y medio. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su confianza y por su sintonía. Somos Dolce Vélez. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!